Fragil No está de más Lo quiero todo igual Tal vez sea difícil sentir un amor Pero nada es más, nada es más que vos Si me pierdo solo un rato nomás Y me despierta la verdad y entiendo todo Las palabras nunca tienen razón Cuando guía el corazón y siento todo No está de más Lo quiero todo igual Tal vez sea difícil sentir un amor Pero nada es más, nada es más que vos No está de más Lo quiero todo igual Tal vez sea difícil sentir un amor Pero nada es más, nada es más que vos Tal vez sea difícil sentir un amor Pero nada es más, nada es más que vos Tal vez sea difícil sentir un amor